¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al informativo de Radio Cartaya en este lunes 11 de octubre. Enseguida estamos con el desarrollo de toda la información. Antes, como cada día, avanzamos algunas de las noticias más destacadas en titulares. El Ayuntamiento de Cartaya activa los bonos compra para dinamizar el comercio y la hostelería de la localidad. Cartaya muestra sus rincones con historia y pone en valor su patrimonio a través de una treintena de paños cerámicos. La patrona de Cartaya procesiona por las calles de la localidad dos años después y recorre uno de los barrios más afectados por las inundaciones. Vamos ya con todo. Con el desarrollo del informativo comenzando porque el Ayuntamiento de Cartaya ha activado los bonos compra para dinamizar el comercio y la hostelería de la localidad. A partir de ahora los ciudadanos pueden acceder a la web bonoscartaya.es y comprar de forma gratuita bonos de 10 euros hasta un máximo de 50 euros para gastar en los 45 comercios adheridos a la iniciativa y mediante los cuales el Ayuntamiento financia el 50% de su compra. A partir de ahora cualquier ciudadano mayor de 16 años puede acceder a la página bonoscartaya.es, pulsar la pestaña adquirir bono y este de forma gratuita le llegará a su correo electrónico con su correspondiente código QR. Cada bono es de 10 euros y permite realizar una compra de 20 euros, de manera que el Ayuntamiento financia el 50% de la misma. Para utilizarlo solo tendrá que acudir a uno de los 45 comercios adheridos, cuyo listado figura también en la misma web, y presentar este documento impreso o enseñar el código en el móvil. Además, cada ciudadano podrá adquirir un máximo de 5 bonos por valor total de 50 euros. Estas son las claves de la novedosa iniciativa que ha puesto en marcha el Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Cartaya, destinada a impulsar el consumo en la localidad, incentivando las compras mediante estos bonos que son un revulsivo para que los ciudadanos realicen sus compras en los negocios de Cartaya, El Rompido y Nuevo Portil. Hoy queremos, junto a la Consejalía de Desarrollo Local, presentarle al comercio y a la hostelería de Cartaya la ayuda que desde este equipo de gobierno se pone en marcha, como hemos venido diciendo, para activar la economía de nuestro pueblo. El objetivo que tenía este equipo de gobierno es que nadie se quedara atrás después de esta crisis que nos ha generado la pandemia, donde el año 20 fue un año complicado, el 21 con las restricciones ha seguido siendo también complicado, sobre todo en la primera parte del año, y desde el diseño de los presupuestos generales del Ayuntamiento siempre apostamos por que el comercio y la hostelería inyectarle dinero para que ninguna empresa de Cartaya tuviera la necesidad de cerrar, sino que desde aquí la apoyáramos para que los comercios siguieran vivos. Y este es un ejemplo más, son 272.000 euros que ponemos en carga para el comercio de Cartaya y para la hostelería. El Concejal de Desarrollo Local indicó que somos el primer municipio en implantarlo en la provincia de Huelva y animó al resto de ayuntamientos a hacerlo. Señaló que mediante esta línea de subvención, a la que destinamos una partida concreta de 120.000 euros, se ponen en el mercado 240.000 euros y aseguró que el mecanismo es muy sencillo y se basa en un portal web básico, intuitivo y de fácil acceso. Implantamos otra vez otro sistema novedoso para inyectar dinero, sobre todo en el tejido productivo, en los comercios de nuestro municipio. Ya la línea 1, sí que la hemos sacado el primer listado de empresas ya adheridas o que han solicitado esa línea 1, que era ayudas directas, en la cual el día 13 de octubre finaliza el periodo de exposición pública y de alegaciones por si hay alguna empresa que necesite presentar cualquier tipo de alegación. Esta línea 2 es la línea 2 que hablamos, que era el bono de impulsa a Cartaya, impulsar comercio, y la idea surgió desde el área de desarrollo local, desde aquí agradecerle a mis trabajadores desde el área de desarrollo local el gran trabajo que han hecho, porque esto partió simplemente de dos ideas fundamentales, que una era cómo hacer que los ciudadanos, ya sean de Cartaya, el rompido nuevo portil, e incluso de fuera, pues incentivarles a que ellos comprarran en el comercio local de nuestro municipio. Esto era la idea fundamental. La segunda idea era poner el máximo dinero posible en el comercio local, ya que la anterior subvención, pues no conseguimos todo el dinero que teníamos destinado a ellos, pues que llegase directamente a los ciudadanos y, en concreto, que llegase sobre todo a los comercios. Por lo tanto, pensamos en la idea del bono, el bono de impulsa, que esto es una idea que no es la primera vez que se hace a lo largo de todo el territorio nacional, pues hay bastantes municipios que lo han hecho. En Andalucía son pocos municipios que lo han hecho y nosotros seremos los primeros que lo implantamos en la provincia de Huelva. Esto esperemos que otros ayuntamientos copien esta iniciativa, porque es bueno, es novedoso y es muy bueno para el comercio de nuestra provincia y creo que todos debemos apostar por ese comercio que tan afectado ha sido por esta pandemia, casi dos años de crisis sanitaria, y es el motor fundamental, el motor que mueve la economía y que mueve el empleo de la zona. Finalmente, la alcaldesa ha recordado que esta es una de las dos líneas de ayuda que se han puesto en marcha desde el ayuntamiento, puesto que también se han activado subvenciones de concesión directa a los pequeños empresarios y empresarias que hayan sufrido las consecuencias de la crisis derivada de la pandemia. Hoy se van a presentar dos líneas, una que irá directamente al comercio y a la hostelería y otra que lo haremos a través de unos bonos para incentivar la compra en el municipio. Es importante, si queremos que nuestro pueblo crezca, que nuestro pueblo se mantenga, de que todos los cartalleros y cartalleras invirtamos en nuestro pueblo. Entonces, esto es una medida para potenciar las compras en nuestro pueblo. El ayuntamiento queremos acompañar a nuestros vecinos y vecinas a comprar en nuestro pueblo y qué mejor manera de hacerlo que subvencionando el 50% de esa compra. Una apuesta más del Ayuntamiento de Cartaya en su ánimo de ayudar a reactivar la economía local en uno de los momentos más complicados de los últimos años derivado de la crisis sanitaria. Cartaya muestra sus rincones con historia y pone en valor su patrimonio a través de una treintena de paños cerámicos. El ayuntamiento inaugura un recorrido histórico y cultural por el municipio a través de estos azulejos cerámicos que cuentan desde la tradición, las leyendas y anécdotas populares, el origen del nombre de las calles y espacios públicos más emblemáticos. Tanto vecinos como visitantes podrán desde ahora realizar un recorrido histórico y cultural por el municipio de Cartaya, conociendo las historias, anécdotas y tradiciones que se esconden en cada una de sus calles. Una treintena de paños de cerámica cuentan la historia del municipio y de sus tres cascos urbanos mediante textos explicativos muy cuidados que narran el pasado de la localidad y en los que prima la anécdota la tradición popular para que la ciudadanía conozca la historia desde otra perspectiva. Hoy inauguramos Rincones con Historia. Este es un proyecto que se ha hecho en colaboración desde la Consejalía de Turismo con la Consejalía de Cultura. ¿En qué consiste esto? Pues hacer un recorrido por nuestro municipio con la historia de nuestras calles. Hacerla con un tono simpático y donde hemos contado con el historiador Antonio Suardía, que hoy no puede estar presente aquí con nosotros por temas de trabajo, pero desde aquí agradecerle el magnífico trabajo que ha hecho recordando nuestra historia y plasmándola en estos paños de cerámica que hoy estamos instalando en nuestro municipio. Yo desde aquí agradecerle tanto a la Consejalía de Turismo como a la de Cultura el gran trabajo que se ha hecho para hacer este recorrido histórico en nuestro municipio. ¿Con ello qué pretendemos? Pues como dijimos este equipo de gobierno al comienzo de nuestras andaduras como gestores de este pueblo, era embellecerlo y enriquecerlo. Esto es un atractivo más para el turismo, es un atractivo más para el vecino y es dotar a nuestra localidad de un elemento más para que sea un atractivo más nuestro municipio y un atractivo histórico. Detrás de cada uno de estos textos está el trabajo del historiador local Antonio Suardía Figuereo, que nos cuenta, por ejemplo, cómo el ayuntamiento se levanta sobre el antiguo opósito de los pobres, cómo la céntrica calle hospital se llamaba Andrea Lorenzo, en memoria de un indiano cartallero que hizo gran fortuna en Los Ángeles, o cómo la calle nueva se abrió sobre una posada del Marqués, buscando el antiguo camino de San Miguel. Un proyecto que nos ayuda a crecer todavía más como municipio turístico. Cartaya, hay que recordarlo, ya es una ciudad-municipio turístico que forma parte de los 27 municipios turísticos de Andalucía. Gracias a esta declaración de municipio turístico, Cartaya puede solicitar a la Junta de Andalucía diferentes proyectos de colaboración, de financiación, para mejorar su oferta cultural, deportiva, para embellecer la ciudad, etc. Es este rincón de la historia con el que pretendemos embellecer a través de paños cerámicos los tres núcleos de nuestro municipio contando las historias, la cultura, las pequeñas tradiciones que se esconden en cada una de las calles de nuestra ciudad. Desde el área de cultura que ha ejecutado el proyecto, la concejala María Dolores Carro ha destacado la apuesta cultural del consistorio y el trabajo del equipo que lo ha hecho posible, así como la colaboración del área de mantenimiento de infraestructura en la colocación de los mismos. Vamos a inaugurar el Rincones Históricos, un magnífico proyecto que desde Cultura se ha realizado, del cual quiero darle las gracias, por supuesto, a los técnicos, que ha sido un magnífico trabajo, y también agradecerle a Antonio Subardía por los textos, que ha sido un grandísimo trabajo el que ha realizado. Como bien han dicho David, esto es un presupuesto que viene desde el municipio de Turismo y gracias también al apoyo de Turismo hemos podido realizar este magnífico trabajo. Y donde se está poniendo hoy, por toda la zona, tanto en el casco antiguo como en otras calles del pueblo, donde dicen de cada rincón, de cada calle, es lo que pone ese texto, ¿no?, el porqué de su nombre. Y nada, agradecerle tanto a Turismo como a todos los técnicos de Cultura por este magnífico trabajo. Numerosos cartalleros y cartalleras acompañan a la Virgen del Rosario en la primera salida procesional que se celebra en el municipio desde el inicio de la pandemia. En una procesión extraordinaria, con motivo del día de su onomástica, la patrona se acerca hasta la Cruz de los Milagros, una de las zonas más castigadas por las graves inundaciones de hace unas semanas. Con lágrimas de emoción en muchos rostros, Vítores, a la Virgen y Pétalo, recibió cartalla la patrona de la localidad, la Virgen del Rosario, que procesionó por las calles del municipio tras dos años sin poder hacerlo por la pandemia. Numerosos cartalleros y cartalleras acompañaron a la patrona en la primera salida procesional que se celebra en la localidad desde el inicio de la pandemia, lo que generó una gran expectación. Fue una procesión muy emotiva, especialmente en el momento de la salida y de la llegada del cortejo a la Cruz de los Milagros, una de las zonas del municipio más afectada por las inundaciones del pasado 23 de septiembre. Precisamente en este cambio de recorrido estuvo la principal novedad de una salida procesional de carácter extraordinario, que se celebró el Día de la Onomástica de la Virgen y tras la misa que se ofició en la Iglesia Parroquial del Apóstol San Pedro. Desde allí partió la patrona a hombro de sus cargadores y acompañada por un amplio cortejo que encabezaban el presidente de la Hermandad del Rosario, Manuel Morales, y su Junta de Gobierno y la Corporación Municipal, presidida por la alcaldesa Pepa González Bayo. También asistieron las autoridades civiles y militares, representantes del resto de hermandades de la localidad y numerosos devotos de la patrona. Ya a la vuelta se detuvo a las puertas del edificio consistorial, en la Plaza Redonda, donde la alcaldesa recordó con especial cariño a los vecinos que nos han dejado durante la pandemia. Tuvo palabras de apoyo y aliento para las familias afectadas por las inundaciones y de agradecimiento a la sociedad cartallera por su ejemplo de solidaridad. Víngel de Rosario, patrona y alcaldesa honoraria y perpetua de la Villa de Cartaya. Aquí estoy, junto a mi pueblo, ante tu imagen y agradeciéndote el infinito amor que desprende este pueblo de Cartaya hacia ti, al que tú tanto quieres y al que tanto te admiras. Hace aproximadamente dos semanas, Cartaya vivió el peor día de los últimos tiempos de la vida local. Un número considerable de vecinos y vecinas han visto como sus casas, hechas con trabajo, con cariño, con tesón, con esfuerzo, se las llevaban destrozadas por el agua. Y en cuestión de minutos perdían todo ese trabajo y todo ese esfuerzo y lo veían en las puertas de su casa. Aquí también este equipo de gobierno ha estado al lado de los vecinos de manera política y también de forma humana. Pero no solo este equipo de gobierno. Han estado los cartalleros, han estado todos los cartalleros y cartalleras que pertenecen a las hermandades. Han estado muchos cartalleros y cartalleras desinteresadamente. Todos se han dejado la piel en el esfuerzo de paliar todos los efectos que les ha dejado la inundación a nuestros vecinos y vecinas. Porque todos queremos que todo vuelva a ser como era a las 9 de la mañana del 23 de septiembre. Por ello y por todos los ciudadanos de Cartaya, te pido, Virgen de Rosario, que sigas protegiendo a tu pueblo. El pueblo que te venera, el que te nombró alcaldesa perpetua. Acompáñanos en nuestro caminar y danos vida y salud para hacer de Cartaya un pueblo de progreso. ¡Viva la Virgen de Rosario! ¡Viva! Finalmente pidió la regidora local la protección de la Virgen para el pueblo que le venera y que le nombró alcaldesa perpetua. Acompáñanos en nuestro caminar y danos vida y salud para hacer de Cartaya un pueblo de progreso, concluyó la alcaldesa. Cartaya vive la fiesta del mejor fútbol de cantera con la celebración de la Gaña Fote Cup en la categoría Benjamín en la que el Málaga venció en la final al Atlético de Madrid. El Luis Rodríguez Salvador fue el escenario perfecto de un fin de semana inolvidable. Fiesta del fútbol sin precedentes en la historia de la Gaña Fote Cup con cinco sedes simultáneas en la provincia disputando 170 partidos y en 48 horas y con un gran vencedor de la edición, el Atlético de Madrid que ha conquistado dos categorías como Prebenjamín y Alevín siendo al mismo tiempo subcampeón en Benjamín esta última disputada en Cartaya. En esta categoría fue campeón el Málaga que se impuso a los colchoneros en la recién estrenada categoría de infantil disputada en Boyullos Par del Condado en fútbol 11 la Gaña Fote Cup se fue para Utrera, debutante en el torneo. El subcampeón de infantil ha sido el 1889 de Huelva Capital el tercero fue Churriana de Granada al mismo tiempo en Prebenjamín celebrada en un ambiente impresionante de convivencia en Rociana del Condado. La final estuvo muy disputada ante un Real Betis que aunque remontó un 3-0 se vio superado en los minutos finales por el Atlético de Madrid el Sevilla Fútbol Club fue tercero y el Málaga cuarto en la categoría Alevín el subcampeón fue el Seneca un club que acudía por primera vez al torneo del descubrimiento el Real Valladolid tercer clasificado y el Betis cuarto en Benjamines junto a los campeones Málaga y Atlético de Madrid le acompañaron Real Valladolid y el Palo de Málaga como tercer y cuarto clasificado respectivamente en los partidos disputados en el Luis Rodríguez Salvador. Vamos seguidamente con las noticias más de ámbito provincial más de la mitad de los ingresados por coronavirus en los hospitales onubenses están en las unidades de cuidados intensivos 5 de 9 afectados desde el inicio de la pandemia 416 personas han perdido la vida en la provincia de Huelva 5 de las 9 personas que hay ingresadas en los hospitales de Huelva por COVID-19 están siendo atendidas en la unidad de cuidados intensivos según los datos dados a conocer por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía esto quiere decir que más de la mitad de los ingresos deben ser atendidos en la unidad de cuidados intensivos lo que pone de manifiesto que si bien el número de contagios y de ingresos hospitalarios ha bajado de manera importante los pocos casos que hay son de suma gravedad desgraciadamente muchos de los ingresos en la UCI acaban por convertirse en fallecimientos en lo que llevamos de mes de octubre se han producido ya cuatro muertes a causa del COVID-19 dos esta pasada semana y en el pasado mes de septiembre fueron nueve los onubenses que perdieron la vida desde el inicio de la pandemia son ya 416 fallecidos el gobierno de Pedro Sánchez va a impulsar la primera ley estatal de vivienda de la actual etapa democrática así para el portavoz de la gestora del PSOE y diputado nacional por Huelva José Luis Ramos el Estado va a proteger a los que más dificultades tienen para poder acceder a una casa el gobierno de Pedro Sánchez va a impulsar la primera ley estatal de vivienda de la actual etapa democrática para el portavoz de la gestora del PSOE y diputado nacional José Luis Ramos el Estado va a proteger así a los que más dificultades tienen hoy en todo el territorio nacional de acceder a una casa un derecho fundamental recogido en la Constitución porque dará cobertura jurídica a la vivienda social y protegida para los socialistas onubenses es una noticia de alcance porque la nueva normativa dará garantía a ese derecho fundamental que tienen todos los españoles y españolas a la vez que será un texto sólido completo y transversal porque pretende cubrir todas las carencias y atajar los problemas que surgen a la hora de alquilar o de comprar una vivienda Unidas Podemos defiende las medidas sociales del gobierno de coalición por estar a favor de la sociedad onubense el portavoz de Unidas Podemos en Huelva Rafael Sánchez Rufo ha denunciado la alianza de las fuerzas de la derecha de la provincia para dar la espalda a las familias el portavoz de Unidas Podemos por Huelva Rafael Sánchez Rufo ha denunciado que la alianza de las fuerzas políticas de la derecha de la provincia de Huelva en contra de las medidas del gobierno central no es más que una alianza contra la mayoría de la gente en defensa de los privilegios de una minoría Sánchez Rufo demanda al PP y a Ciudadanos que dejen de dar la espalda a las familias y pongan la Junta a trabajar para una recuperación justa de la economía de este modo Sánchez Rufo ha señalado que las medidas sociales del gobierno son imprescindibles para una provincia como la de Huelva en la que los salarios medios son los más bajos de España con más de 8.000 euros anuales menos que la media nacional con unas pensiones media de las más bajas de Andalucía y España y con tasas de desempleo que nos sitúan a la cabeza de todo el país mientras PP, Ciudadanos y Vox estén situados en el frente del no para bloquear cualquier medida destinada a no dejar a nadie atrás en la recuperación de la crisis La policía local de Almonte desactiva en la madrugada de este sábado dos concentraciones en dos locales de la aldea del Rocío por no respetar ni el horario ni los límites de aforo ya que al estar la zona en el nivel 1 de alerta sanitaria las restricciones prohíben este tipo de concentraciones La policía local de Almonte ha desalojado en la madrugada de este sábado dos locales en la aldea almonteña del Rocío por no respetar los límites de aforo ni horario correspondiente al nivel 1 de alerta sanitaria en el que aún se encuentra el distrito condado Campiña al contrario de otras zonas de la provincia como la sierra o la capital que ya se encuentra en nivel 0 y por tanto han eliminado las limitaciones de horario y aforo el distrito sanitario condado Campiña continúa en nivel 1 con una tasa de incidencia de 67,2 casos por cada 100.000 habitantes de 73,4 en Almonte por lo que aún no ha suprimido por completo estas restricciones en el sector de la hostelería y el comercio y en deportes mal partido y derrota del Cartaya en Gerena donde jugó siempre en función de un rival que ganó el choque cuando quiso y que pudo hacer más daño si llega a contar con un rematador nato el 2 a 0 en contra no es sino el resultado de una actuación muy deficiente de los rojinegros que nos chutaron a puerta en los 90 minutos de partido otro que no jugó nada bien fue el juvenil de liga nacional que cayó en Algecira por 5 a 1 después de no estar a la altura de las exigencias ante un adversario que no fue nada del otro mundo triunfo del recre en Lebrija ante el Antoniano hablando de tercera por cero goles a dos con más pegada que juego y eso mantiene al decano líder de la tabla empatado con el Gerena y en segunda B el San Roque de Lepe se dio un festín al endosarle un inapelable 4 a 1 al mensajero de la palma lo que desata a los aurinegros en la tabla clasificatoria Radio Cartaya 107.2 FM emisora municipal sean todos bienvenidos a esta hora punta de la mañana ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenos días bienvenido a este avance informativo en Radio Cartaya un día más vamos a viajar cuando las cosas se hacen con el corazón salen bien y ese es nuestro principal objetivo con este programa seguro que ya nos estabas esperando pues aquí llego yo con ganas y con fuerza para comenzar nuestro concurso es la una de la tarde noticias ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenas tardes bienvenido al informativo de Radio Cartaya ¿qué tal? ¿cómo están? espero que estupendamente bien saludos en nombre de todo el equipo que hace posible este programa de Cartaya Deportiva espérate el sevillano Radio Cartaya la fuerza de la palabra Óptica Cartaya y Óptica Huelva expertos en salud ocular detectamos graduamos y corregimos tus problemas visuales ahora es tus gazas graduadas con antirreflejantes a partir de 99 euros solución a tu medida visión confortable y amplia selección visítanos en calle de la plaza 60 Cartaya y en avenida José Fariñas 67 Huelva Hola me llamo Paula y te invito a escuchar los partidos de la agrupación deportiva en Radio Cartaya con Manolo Camacho el profe Valdini y el comandante Radio Cartaya la fuerza de la palabra ¿tenemos donante? sí doctora un secador de pelo genial será compatible Reciclatos Rae residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para dar vida al planeta ayudando al medio ambiente campaña de la Junta de Andalucía la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor ¿quieres casarte conmigo? y que Pérez fotografías comuniones embarazo recién nacido todo tipo de reportajes y por supuesto bodas bodas al natural capturando recuerdos ahora en calle Frailes 2A en pleno centro de Cartaya ven a conocernos Radio Cartaya 107.2 FM emisora municipal Noticias en Radio Cartaya informativo local presenta Manolo Camacho Llegados a este punto del informativo es momento de conocer el tiempo que nos espera para las próximas horas en toda la provincia de Huelva Agencia Estatal de Meteorología Buenas tardes Buenas tardes Esperamos para las próximas horas en la provincia de Huelva que siga predominando el tiempo estable en general con cielos poco nubosos o despejados En cuanto a las temperaturas diurnas hoy no presentan grandes cambios con unas máximas que rondarán los 30 grados en Huelva Capital y en Cartaya los 29 en Ayamonte y en Lepe los 28 en Aracena y en Isla Cristina y los 27 en Punto Ambría y si nos referimos al viento seguirá predominando la componente este Si nos fijamos ya en la jornada de mañana martes esperamos cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas y unas temperaturas diurnas que mañana bajarán en el litoral y que no presentarán grandes cambios en el resto Las máximas en general rondarán los 28 grados en Huelva Capital y en Cartaya los 27 en Ayamonte en Lepe y en Aracena los 26 en Isla Cristina y los 25 en Punto Ambría Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Estamos finiquitando prácticamente este informativo pero antes de entonar el adiós volvemos a recordar algunas de las noticias más destacadas en titulares El Ayuntamiento de Cartaya activa los bonos compra para dinamizar el comercio y la hostelería de la localidad Cartaya muestra sus rincones con historia y pone en valor su patrimonio a través de una treintena de paños cerámicos La patrona de Cartaya procesiona por las calles de la localidad dos años después y recorre uno de los barrios más afectados por las inundaciones Es todo hasta aquí hemos llegado así transcurrió este informativo y así íntegramente te lo hemos contado Enrique Costa fue el jefe de todas las operaciones hoy como cada día también ha sido un placer gracias por elegir la radio desde Cartaya Buenas tardes ¡Gracias!